¿Qué pasa, Sofía? Qué onda, chicas y ancianos. Hoy les vengo a hablar del mundo deportivo del espectáculo. Pues, Carmelita, Carmelita, su contemporánea, casi sufrió una caída en una conferencia de prensa en el Club Dorado de Sinaloa. ¡Ah! Esa Carmelita. ¿Quién le puede pasar eso al sentarse? ¿A cualquiera? Sí, a cualquiera que lleve más de 10 años metiéndose coca y alcohol en esas cantidades. Sí, pues sí. Es que ¿por qué le ponen una silla a Diego Armando? Lo que le gusta son las periqueras. ¿No? A ver, a ver, a ver. Es que la neta lo que pasó fue que le dejaron una raya en la silla y así la aspira, maestras. O sea, le hace... ¡Ah! ¡Diego Armando, el chupatruza! Ahora, el problema en realidad es el uniforme de Dorados. O sea, como que no le sienta bien al Guantin. O sea, no le queda del todo. ¿Y qué más? Pues mira, yo no sé, pero les cuento que además de esto, mezclar dos deportes siempre resulta, pues, interesante, ¿no? O sea, como el fútbol, que es mezcla de balones y hallitos. Yo más bien me refería a mezclar fútbol con artes marciales que daría como resultado esto. A ver. El cuello fue a la pierna. Bueno, de hecho le puso la pierna en la cara, ¿no? A ver, lo que pasa es que en su tiempo libre está y bolero. ¡Ah! Muy mal por este jugador. O sea, habiéndolo podido picar con su lanza. ¡Ay, lo patea! O sea, ese trance de cárcel y además lo pisa, Sofía. Sí. Y de acá tú, todavía le pegó un herpes en la regadera. Dicen que ahí arde mucho en la regadera. Sí, en la conferencia de prensa aclaró que todo fue venganza porque el otro había atravesado a su hermana con su lanza. Sí, dale. Ya estuvo bueno de entrecomillar a la hermana, ¿no? Estaba suficiente. La entrada era de cárcel. Sí, era de cárcel, del Ministerio Público, ¿no? Pero, ¿qué creen? Están parados. Es que resulta que es el sobrino africano de Romero Deschamps. Es Yongo Nononononon de Deschamps. ¡Ah! El primo africano, Yongo Nononononon de Deschamps. Ok. Bueno, pues esto que acaban de ver fue Pito Negro, lo negro del fútbol. ¡Au! Oigan, a ver, cambiando de tema, pónganse serios porque me fui a hacer ejercicio y se los quiero compartir para que por fin aprendan cómo hacer sudar a una mujer. ¡Eso! Queremos vernos al tiro, pero por supuesto sin lesionarnos. Por eso venimos llegando al Reebok CrossFit en La Condesa. Ya ando aquí con La Negra y con Chochi, que nos van a explicar cómo ponernos espectaculares sin lesiones. Entonces, ¿en qué consiste el CrossFit? Consiste en combinar tres disciplinas, principalmente que son ejercicios cardiovasculares, ejercicios gimnásticos, que es todo lo que implica el control de tu propio cuerpo, y levantamientos, tanto olímpicos como el powerlifting. Y lo que siempre vas a tener que hacer es entrenar a la mayor intensidad que puedas o que requieras ese día. ¿Y por qué hay tantos mitos que rodean el mundo del CrossFit que dicen que la gente siempre se lesiona, se lastima? ¿Es verdad? Que el lugar a donde vayas hay un coach que realmente te esté poniendo la atención debida para que tu mecánica sea correcta y evites las lesiones. Y las puntas van ahí ligeramente hacia afuera. ¿Y qué pasa con mi espalda que se está yendo hacia adelante? Eso es por falta de flexibilidad. Este movimiento es combinar un squat con un empuje. El miento que vamos a ver es uno de los más complejos, que son los anillos. Entonces, cuando se cuelgue, si te fijas, está abriendo y cerrando pecho. Todo el movimiento viene controlado desde su abdomen. ¿Cómo ves eso? ¿Quieres intentarlo? Al anillo no le doy. A ver, ¿qué tal le doy? Ok, amigos, pues ya saben, si quieren hacer CrossFit lo tienen que hacer con los profesionales que les digan cómo hacerlo. Chochi, negra, muchísimas gracias, de verdad. Oye, Iniesta, ¿nunca has besado porque te caiga algo del cielo? Pues sí, como por ejemplo una brincona o algo por el estilo. ¿Quién sabe qué estaba pidiendo este hombre? ¿De qué otra forma se le conoce ese ejercicio? ¿Cómo? El balerito.